¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de marca.com. Bueno, esta tarde vamos a realizar la previa para el partido que se presenta este sábado 6 de mayo en el Estadio La Cartuja, la final de la Copa del Rey. Mi nombre es Valeria Guillén y el día de hoy tengo como acompañantes a Deini Mengibar y Jorge Hidalgo. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola Valeria! ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Jorge. Encantada de estar de nuevo con ustedes. ¡Buenas Deini! ¡Buenas Valeria! Encantado de estar aquí una tarde más con vosotras. Bueno chicos, ¿y ustedes cómo ven que llegan ambos equipos para esta final? Bueno, yo creo que 18 años después la afición de los Asuna está muy ilusionada nuevamente, al igual que toda la población española, ya que se viene un partido impresionante. ¿Sí o no Jorge? Totalmente. La ciudad de Pamplona rebosa fútbol siempre, más cuando es una final. Recordemos los Asuna es la segunda final que juega en su historia. La primera la perdió en 2005 contra el Betis y sin duda Pamplona ilusiona por fin llevar un título a su vitrina. Bueno y frente al once que se va a presentar en esta final, ¿quiénes creen ustedes que van a ser los titulares? ¿Creen que Ancelotti va a reservar a sus jugadores porque el martes tiene esta semifinal de Champions? Bueno, yo en una opinión muy personal consideraría que sí. Yo consideraría que Ancelotti sí puede reservar a uno o a tres jugadores para la semifinal del partido contra el City. Yo creo que no, sinceramente, porque al fin y al cabo es una final, es un trofeo, todos quieren ganarlo, todos querríamos ganarlo y Ancelotti siendo un entrenador ganador y tal laureado como es él, yo creo que no se va a reservar a nadie. A ver, Dani, me dijiste que quizá crees que reserve a uno o dos jugadores. ¿Qué jugadores tú crees que se reservaría Ancelotti para esta fecha? Bueno, yo estaría considerando que a Toni Kroos, también podría estar considerando a Luka. Para mí se puede reservar a ellos dos. Claro, porque son como que los de Maceda podría ser, sí. Totalmente. ¿Y tú qué me dices al respecto? ¿Qué opinas al respecto? De los jugadores que se puede reservar a Ancelotti, yo creo que va a salir con todo. Courtois va a ser el portero sin ningún tipo de duda. Creo que Militao y Alaba van a ser sin duda los centrales. Carvajal, obviamente, es complicado que le robes la banda derecha. Camavinga será el lateral izquierdo y yo creo que en el centro del campo, como le he dicho antes, no se va a reservar a nadie. Modric, a ver, pero yo creo que Kroos sin duda va a ser de la partida. Y arriba, obviamente, yo creo que nadie le va a quitar el puesto ni a Vinicius, ni a Rodrigo, ni a Benzema. Bueno, pero a veces entra a Vinicius, entra a Marco Asensio, pero yo también creo que se va con... Perdón, Rodrigo, Marco Asensio. Yo también creo que esta vez va a empezar con Rodrigo, como lo he hecho en las últimas fechas. Y si hubiera un jugador en esta final de la Copa del Rey que resaltarían o que creen que va a ser el jugador de la final, ¿cuál elegirían ustedes? Entonces, para mí, si hablamos de Osasuna, yo le apostaría por Abde. Hay que ver si puede jugar todavía Abde, porque recordemos que... Sí, ya está habilitado. Ah, vale. Ya está habilitado. Entonces, yo por Abde o incluso por el Chimi Ávila. Ha sido otro de los piezas claves y los puntales claves ofensivos de Osasuna y sin duda yo creo que puede ser el hombre de la final. Bueno, perfecto. Ahora, chicos, nos vamos con un repaso, como no, Alfonso, que nos va a hacer un repaso del recorrido de ambos equipos en ediciones del Copa del Rey. La cartuja albergará una final inédita, Real Madrid-Osasuna. Nunca se han visto las caras en una final copera. El club blanco tiene en sus vitrinas un total de 19 títulos de la Copa del Rey de las 39 finales que ha disputado, mientras que los rojillos buscarán inaugurar su palmarés tras su segunda final, tras caer por 2-1 en 2005 frente al Real Betis. Los de Ancelotti, sin embargo, desde el famoso gol de Bale, no han logrado ningún título copero. ¿Quién logrará hacerse con el título? Bueno, muchas gracias, Alfonso. Y ustedes, chicos, con estos datos que nos ha brindado Alfonso, ¿qué equipo creen ustedes finalmente que se llevará esta final de la Copa del Rey? Yo le estoy apostando, sin duda alguna, a los Osasuna porque nunca ha ganado en esta competición y yo creo que va a poner, como decimos en Latinoamérica, toda la carne al asador. No sé tú qué piensas, Jorge, pero yo le estaría apostando a los Osasuna. Pues yo no sé muy bien, chicas, con quién quedarme, sencillamente porque el Madrid es el favorito, eso no lo podemos discutir ninguno. Si le preguntamos a cualquier aficionado o aficionada futbolero, el 99,9% seguramente se quedaría con el Madrid, pero ojo con el Osasuna porque lo hemos dicho, tiene mucha ilusión por conseguir el título y hay que recordar que ha eliminado al actual campeón, que es el Betis, y que ha pasado en las dos últimas eliminatorias con el factor cancha en contra, con lo cual yo no me confiaría. Además, el Madrid, las tres últimas finales que ha perdido, las ha perdido con equipos que a priori eran inferiores a él, con lo cual el espectáculo está servido. Bueno, pero también en lo que es la Copa del Rey, el Madrid viene muy bien, viene frente a una goleada entre el Barcelona, que es un rival fuerte. Por supuesto, vienen de ganar 4 a 0 en semifinales, tienen un calendario apretado, como ya lo dijo Carlos Ancelotti, y como ha dicho Jorge, sin duda alguna va a ser una fiesta del fútbol, donde el Sevilla también es protagonista. Además, hay que recordar que el Madrid no gana una Copa desde el año 2014, fue la última final que jugó. Algunos de los jugadores que están todavía en este equipo, por ejemplo Benzema, ya estuvo en aquella final en Mestalla, y yo creo que sin duda todos querrán inaugurar su cuenta en este título que es la Copa del Rey, muchos no tienen, y Benzema sin duda querrá repetirlo. Pues sí, claro, y los nuevos jugadores también, que aún ni siquiera tienen una Copa del Rey, ¿no? Es lo que te decía, que por eso mucha afición de los Asuna está muy animada, está muy entusiasmada, puesto que va a haber juventud en especial, que va a haber por primera vez una final de Copa del Rey, algo que sin duda alguna pues tiene muy ilusionado a esta afición. Osasuna hay que recordar, Michael Robinson, que es un jugador, exjugador de Osasuna, ha sido un conocido periodista aquí en España, falleció hace dos años, en 2020, y él decía, cuando era jugador de Osasuna, que Osasuna es alma, alma y más alma. Aquí hay que recordar que el fútbol, lo más seguro es que lo ponga el Madrid, Osasuna con coraje, con casta, va a intentar lanzarse con su primer título. Y realzando eso que estás comentando, creo que Osasuna va a utilizar una indumentaria de los 80, no sé si ya vistes la... Correcto, además, precisamente, como decía Daini, va a contar con la solapa en esta parte más o menos de aquí, con ese lema que acabamos de comentar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Increíble los goles. Bueno, y para ustedes, ¿cuál creen que de todos estos goles ha sido el mejor? Yo con uno me podría quedar y me quedaría sin duda con ese hat-trick que Benzema anotó en el cano. Un monstruo Benzema, en verdad, increíble. Bueno, ya vimos los goles del Real Madrid, ahora vamos a ver los goles de los Asuna. ¡Gracias! Bueno, chicos, y con todo esto, ¿ustedes creen que el Real Madrid va a llegar en buenas condiciones para la semifinal de Champions que se le presenta el día martes contra el City? Es que de ganar la Copa del Rey yo creo que llegaría en excelentes condiciones, tanto futbolísticamente como motivacionalmente, porque sería un plus esto para enfrentar al City de Pep, ¿no? Anímicamente supondría un subidón, obviamente, fundamental, ganar un título y llegar con esa motivación al partido del martes. Y que recordemos que el City también se está jugando a la Premier, se está jugando a los tres títulos, a hacer el primer triplete de su historia. Y tienen el mismo más o menos problema que el Madrid en el calendario, así que yo creo que las fuerzas van a estar muy igualadas. Bueno, muchas gracias, chicos, por su participación. Nos despedimos. Muy buenas tardes. Esto fue marca.com.